Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Evaluación y diagnóstico de la alergia a los ácaros del polvo doméstico. Al igual que otros alérgenos, los ácaros del polvo doméstico pueden provocar rinoconjuntivitis y asma en pacientes alérgicos, exacerbar la dermatitis atópica y también provocar anafilaxia cuando se ingieren. Dichas sustancias alergénicas se originan principalmente en las heces de estos arácnidos y se pueden detectar en altas concentraciones en el entorno donde se duerme, así como muebles tapizados y alfombras. En cuanto a los síntomas, estos se presentan durante todo el año pero se intensifican durante el otoño y el invierno. Su espectro de manifestaciones clínicas incluye trastornos del sueño, síntomas nasales como obstrucción nasal, rinorrea y estornudos, fatiga, disminución del gusto y dolor de cabeza. Se ha demostrado que los datos clínicos y de la anamnesis no distinguen lo suficiente entre una sensibilización clínicamente irrelevante y una alergia establecida a los ácaros. Por ello se requiere del uso de pruebas complementarias. Las pruebas cutáneas de alergia o pruebas de Prick son muy sensibles y son las preferidas para detectar la sensibilización frente a estos agentes. También puede recurrirse a la determinación de anticuerpos IGE específico sensuero contra alérgenos principales o bien pruebas de provocación conjuntival o nasal. Esta última es considerada como el método de elección para demostrar la relevancia clínica de la alergia a los ácaros. Por último, el único tratamiento que mantiene su eficacia incluso después de finalizarse es la inmunoterapia específica para la cual se requiere la prueba fiable de la relación entre los síntomas y la alergia a estos arácnidos. Dislipidemia infantil y riesgo de enfermedad cardiovascular. La dislipidemia es una enfermedad común en los niños y un factor de riesgo cardiovascular bien establecido. Debido a esto, en 2011, el National Heart, Lung and Blood Institute de los Estados Unidos recomendó el tamizaje universal de los niveles de lípidos en adolescentes y niños. A pesar de esto, no existe evidencia directa que relacione dichos niveles y sus cambios en la transición a la edad adulta con eventos cardiovasculares. Es por esto por lo que un estudio internacional buscó examinar si existe relación entre los niveles de colesterol no HDL durante la infancia y la edad adulta y la incidencia de eventos cardiovasculares. En este estudio se utilizaron datos provenientes de seis cohortes prospectivas de Estados Unidos y Finlandia que incluyeron a más de 5.000 participantes reclutados entre 1970 y 1996 con un seguimiento hasta el 2019 durante el cual se registraron los niveles de colesterol no HDL durante la infancia y en la edad adulta, así como la incidencia de eventos cardiovasculares. Se encontró que los niveles altos de colesterol no HDL se asocian con incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares tanto en niños como en adultos. Por otra parte, se reportó que los individuos con dislipidemia durante la infancia, pero con niveles normales de colesterol no HDL durante la edad adulta, no tuvieron un aumento significativo en el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. Con estos resultados, los autores concluyen que los niños con dislipidemia resuelta al llegar la edad adulta tienen un riesgo similar al de la población general de presentar eventos cardiovasculares, por lo que las intervenciones enfocadas en prevenir o disminuir los niveles de colesterol no HDL en la infancia podrían ayudar a prevenir enfermedad cardiovascular prematura. Impacto de la dieta en la salud mental de las mujeres embarazadas. En los últimos años, distintas investigaciones han demostrado un vínculo entre la nutrición y el desarrollo de trastornos psiquiátricos como la depresión. Dichas interrelaciones han sido explicadas a través de la actividad eje intestino-cerebro, mediada por los metabolitos de la microbiota. Sin embargo, en mujeres embarazadas no se ha determinado la influencia de estas complejas redes en la salud mental. Ante este panorama, una reciente investigación evaluó las asociaciones entre la dieta y el bienestar mental durante el embarazo. Se llevó a cabo un análisis de cohorte retrospectivo que combinó tres estudios que abordaron los efectos de una dieta de bajo índice glucémico, ejercicio y uso de probióticos en el embarazo. Para evaluar el bienestar mental se utilizó el índice de bienestar de la Organización Mundial de la Salud. Se incluyeron a 1,521 mujeres, con un índice de masa corporal medio de 27 kilogramos sobre metro cuadrado. Los resultados mostraron que la puntuación media del bienestar fue del 59%. Por su parte, se observó que el consumo de fibra, magnesio, niacina, diamina y folato se asoció de manera positiva y significativa con el bienestar mental. Los investigadores señalaron que los datos sugieren que es importante optimizar la ingesta dietética materna, ya que al hacerlo se puede lograr un mayor bienestar en las primeras etapas del embarazo. Por último, destacaron que al centrarse en la calidad de la dieta, es posible optimizar los resultados de salud en el binomio madre-hijo. Bomba de flujo microaxial percutánea en el tratamiento del choque cardiogénico. El choque cardiogénico es una complicación grave que ocurre aproximadamente en el 9% de los pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y se asocia con una mortalidad del 40 al 50%. Esta complicación implica que el gasto cardíaco es inadecuado para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. Por lo que la restauración de la perfusión con el uso de sistemas de soporte circulatorio mecánico activo es, en teoría, beneficiosa. Uno de estos sistemas es el soporte vital extracorpóreo. Sin embargo, su uso no se ha asociado con mejores resultados clínicos, pero sí con diversas complicaciones. La bomba de flujo microaxial percutánea es un nuevo sistema de soporte en el que la sangre pasa del ventrículo izquierdo a la bomba por medio de un catéter y luego es expulsada hacia la aorta ascendente, disminuyendo la carga sobre el ventrículo izquierdo. Un estudio realizado en Dinamarca y Alemania buscó determinar si su uso rutinario disminuye la mortalidad. Se incluyeron 355 pacientes con choque cardiogénico secundario a infarto al miocardio con elevación del ST, quienes fueron aleatorizados a recibir la bomba percutánea más cuidados estándar o solo cuidados estándar. En el seguimiento a 180 días, la muerte por cualquier causa ocurrió en el 45.8% de los pacientes en el grupo intervenido y en el 58.5% de los pacientes en el grupo control. Sin embargo, en el grupo intervenido, el 24% de los pacientes presentaron efectos adversos graves en comparación con el 6.2% de aquellos que no utilizaron el nuevo sistema. Debido a esto, los autores concluyeron que el uso de bomba de flujo microaxial percutánea disminuyó el riesgo de muerte por esta complicación, pero sugieren más estudios que evalúen su uso en choque cardiogénico secundario a otras patologías. KD-Predict, nuevo algoritmo para guiar el tratamiento de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se define como la presencia por más de 90 días de concentraciones anormales de albúmina en la orina o una tasa de filtración glomerular menor de 60 ml sobre hora sobre 1.73 m2 de superficie corporal. La falla renal es la complicación más temida de esta enfermedad y los pacientes con enfermedad renal crónica en etapas G3B o G4 tienen mayor riesgo de presentar esta complicación y mayor riesgo de muerte. Las herramientas de predicción disponibles sólo evalúan el riesgo de falla renal, pero incluir en dichas herramientas el riesgo de muerte puede llevar a que los pacientes tomen decisiones informadas sobre su tratamiento. Un grupo de científicos de Canadá, Dinamarca y Escocia desarrollaron y probaron KD-Predict, un algoritmo de superaprendizaje que seleccionó los modelos de regresión o algoritmos de aprendizaje automático con mejor desempeño en función de su capacidad para predecir la insuficiencia renal y la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica en etapas G3B o G4. En el estudio se incluyeron los datos de más de 90 mil pacientes con los que se realizaron predicciones con el nuevo algoritmo y se compararon con las predicciones realizadas con la ecuación de riesgo de falla renal, la cual es el punto de referencia utilizado actualmente. Los autores reportaron que KD-Predict predijo la falla renal con mayor precisión que la ecuación de riesgo de falla renal, además de proporcionar información referente al riesgo de mortalidad. Al comparar los resultados de ambos métodos, las predicciones difirieron de forma importante, por lo que potencialmente podrían llevar a decisiones divergentes. Al presentar simultáneamente predicciones de falla renal y de mortalidad, el uso de KD-Predict en la atención de pacientes con enfermedad renal crónica puede ayudar a mejorar la comunicación entre el médico y el paciente y apoyar en la toma de decisiones a largo plazo. Esto fue Notimed. En Conectimed publicamos noticias diariamente, mismas que podrá encontrar en la sección de Notimed. Para visualizar otras noticias, visite la plataforma. Nos vemos la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!